Y tengo una razón, no es que... Ahí están los distintos, yo no sé qué... Por lo que dijo él, por lo que dijo él, por lo que dijo él... Dominio de una función, ¿qué es dominio? Los valores de x que toma... ¿Eh? Los valores que toma de x... Vale... Los posibles valores... Dominio de una función polinómica, todo esto... No tiene problema... Esto lo hemos copiado... Ahí, esto tengo yo un esquema de dominio... Dominio de funciones racionales... ¿Qué partido de x? ¿Cómo? 3 por todo... Y 2 por todo... ¿Racionales? ¿Cuáles son? Racionales que tienen aquí en el denominado... 1 partido de x cuadrado menos 5x... Es que este apunte ya lo tengo ya... Está de acuerdo... Todo ha comido hoy... Ah... Igual a menos... Vino... Todo ha comido esta noche también... Y mañana también... Entonces ahora te vas a cualquiera de aquí a mí... ¿Cuál es el problema de hacer las cosas dos veces? ¿Cuántas veces te he normalizado? Buenos días, ¿no? Así todos días... No se quejan... Yo no creo que estoy diciendo... ¡Cale corrimos ya, eh! ¡Cale corrimos! ¡No hemos corrido hoy otra vez, eh! ¡Hoy no corremos! ¡Cale corrimos! ¡Cale corrimos! ¡Cale corrimos! ¡Cale corrimos! Igualar denominado a cero... ¡Depende! ¡Depende! ¡Hombre! ¡Si es! ¡Es una inequación! Entonces esta... ¡Ah! Depende de si es el índice pi o eso... ¡Claro! Tiene que ser el índice pi, ¿no? ¿Cuál es el dominio de raíz cúbica de x? ¿Cuál es el dominio de esta? ¿Listo? ¡Venga! Pues... X cuadrado menos 4... Hace la ecuación... Y... Espérate... ¿Tenéis que hacer la ecuación? Sí, yo lo tengo que hacer. Yo que... Pues... Yo 2... 2... 2... 2... 2 y menos... Es que yo no tengo que hacer... A mí no me hagas el lío... Que el dominio de esta... Aquel que ya se lo sabe esto, venga... Dímelo... ¿Vamos? Oye... Yo te escucho... 2 y menos 2... No... 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 Tiene que ser... Más grande... Que... ¿Ves? Porque si no... Te vas a hablar... Te vas a cinturar las cosas como yo que es rápido o más... Y cuando le hago igual que yo o más... Entonces tú dices... Pues te haces el... Si me das dos ovejas... Fácil... Y te lo hubiera dicho ahí... Y te lo hubiera dicho ahí... Puf... Anda que no hay diferencia... Tú no has dicho eso... Pero es que no es lo mismo... Los reales... Los reales... Los reales... Esta entre menos 2 y 2... Que... Que este... Y de esta... ¿Cuál es la diferencia? Entre esta y esta... Que lo tienes que igual hacer... Que el cero no vale... Así que el menos 2 y el 2 no me valen... A ver... X... Y el 2... No hay nada... Entiendo... 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 Y de esta... Es... A ver... Espérate... Que quiero ver... En plan... Ah... La resistencia... Pero esto hay que hacerlo... Esto no vale por eso... ¿Cómo se hace esto? Y... Mayor o igual que cero... Y hacer la inequación... Y eso... No... Si... Hay que hacer una inequación... Yo lo igualo a cero... Hay que hacer esto... Mayor o igual que cero... Igual a cero... Y... Me da 2 y menos 2... Y el estudio del signo de esto... Es como lo que hemos hecho antes del crecimiento y decrecimiento... Hay que estudiar signos... Con un número de aquí... O sea que lo de estudiar signos... Lo voy a hacer... Veinte mil veces... Para menos 3... Da 5... Positivo... Para cero... Da menos 4... Negativo... Para 3... Da 5... Positivo... Si... Entra... Y negativo... No... Por eso dale... De menos infinito hasta menos 2... Unión... 2 más infinito... Pero para eso se falta hacer la raya... O... No... O si lo ve... Pero yo prefiero hacer la raya...